En la agenda cultural de la Casa del Libro Total dará inicio este 9 de marzo con un conversatorio dirigido a la música por Henry Noriega llamado Conversemos de Salsa, un espacio donde expresará sus experiencias en la salsa y este conversatorio dará apertura desde las 6 y media de la tarde. En su programación para el día 10 de marzo, la Casa del Libro Total traerá el espacio para la comunidad llamado Literatura y Teatro con su temática La relación del cuerpo y el texto. Además, este espacio se dedicará a la poesía en escena. El evento dará inicio desde las 6 y media de la tarde este martes 10 de marzo. Continuamos con la agenda de la semana y llega a la Casa del Libro el recital Guitarra para Todos, recital que será dirigido por los músicos Jonathan Mauricio Ortiz este miércoles 11 de marzo desde las 6 y media de la tarde. La Casa del Libro Total cierra su programación este jueves 12 de marzo con el ciclo de Virols, cineforo apto para mayores de 14 años. Este evento será dirigido por Armando Rafael Pacheco desde las 6 y media de la tarde este jueves 12 de marzo.